Dos obras importantes para nuestra ciudad se vienen ejecutando satisfactoriamente. Se trata de los proyectos integrales que consisten en la construcción de pistas, veredas, áreas verdes y mejoramiento de fachadas de los barrios Sinchirroca, Las Palmeras, Santa Elena y Luis Alberto Sánchez, ubicada en la parte sur de Abancay y cuenta con un presupuesto de 1.268.293 soles. Mientras que en la parte oeste se viene beneficiando el barrio Magisterial, que comprende las avenidas José María Arguedas, Juan Espinosa Medrano, Primero de Mayo, Universitaria, Girón Palma, Girón Carvajal, Girón César Vallejo y el pasaje Jorge Basadre, con un presupuesto de 1.200.000 soles, cofinanciados por el Ministerio de Vivienda y Construcción en un 82%, mientras que el 16% lo cofinancia la Municipalidad Provincial de Abancay y un 2% es el aporte de los beneficiarios. Este proyecto se viene ejecutando gracias a la iniciativa de la comuna local, que elaboró y gestionó estos proyectos que generarán el desarrollo de nuestra población, elevando la calidad de vida de los ciudadanos y mejorando las condiciones de tránsito vehicular y peatonal. Además, los vecinos beneficiarios ahora cuentan con nuevas instalaciones de redes de agua y desagüe, requisito indispensable para la ejecución de estas obras. Bueno, en ambos proyectos incluye todo lo que es pavimentación, áreas verdes y tratamiento de fachadas, en lo que es pavimentación de la urbanización magisterial y en la pavimentación de Luis Alberto Sánchez Las Palmeras Antelena, es pavimentación, bueno, la loza rígida de circulación de vehículos. El cofinanciamiento es un proyecto, son dos proyectos que son cofinanciados por el Ministerio de Vivienda, la Municipalidad y los beneficiarios, en partidas proporcionales por cada una de ellas. Bueno, la urbanización magisterial tiene un avance físico del 45% y lo está ejecutando la empresa Econza Ingenieros, empresa privada que ha sido un proyecto licitado por el Ministerio de Vivienda y lo está ejecutando. La empresa Quiroga, el consorcio Quiroga, está ejecutando la pavimentación de la avenida Sinchirroca y Arterias, Luis Alberto Sánchez, entre otras, y está en un avance del 70%. De esta manera, la Municipalidad Provincial de Abancay viene sumando esfuerzos para entregar mayores obras de infraestructura integral a nuestra población, que contribuye al progreso de nuestra provincia, capital de la región Apurima. Municipalidad Provincial de Abancay, la fuerza del desarrollo.